De ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado al nuestro Al ese amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que al cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional En el amor tan real Que no sabe morir Que sueña, que sufre y perdona mi amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Quiero esperar algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí que un amor verdadero Centro de amor Centro de amor Gracias por ver el video.